Con mi canción yo voy por las calles Tengo alegría en mi corazón Y una canción que recuerda un gran amor Con mi canción yo voy por las tardes Tengo alegría en mi corazón Y una canción que recuerda un gran amor Y voy bailando Una vez yo tuve la ilusión De ser un popular cantor Pero por las calles voy mucho mejor Y por las calles voy mucho mejor Y por las calles canto y bailo Con mi canción yo voy por las tardes Tengo alegría en mi corazón Y una canción que recuerda un gran amor Con mi canción yo voy por las calles Y una canción que recuerda un gran amor 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 Y una canción que recuerda un gran amor